que joder pegada pega bien eh pega mucho poco daño mira lo que pega la lucky brunt que nos reímos del arma que es así un arma defensivo de hecho yo lo uso como arma defensivo ya lo sabéis aquí no hay no hay aliados no hay nadie que se meta ya casi en camino a cero pero bueno si hubiese aliados cuando yo mantengo el click derecho uy vale espérate un momento que la tenía de segundas ahí está primero tengo el click derecho primero atraigo todo el daño de los enemigos que hay alrededor o sea no pegan a los aliados me pegan a mi y encima el daño que les hacen a ellos la mitad del daño que les hacen a ellos me lo llevo yo entonces si voy con esta build de inaros que tenéis en el canal que eres literalmente inmortal o sea no hay manera de morir así si encima haces esto pues ya está a ver esto entiendo que no todo el mundo le pondrá esta habilidad a inaros pero bueno podéis tirar el 4 inaros y es el mismo efecto pero claro entonces esto te llevas o sea te focus en a ti todos los enemigos recibes todo el daño de los perdón la mitad del daño de que reciben tus aliados y claro como eres inmortal pues te va a dar igual o sea estás soporteando estás tanqueando infinito y encima que teniendo en cuenta que es una build muy pensada en en esa capacidad defensiva esa capacidad de control aún así hace un daño que es increíble o sea increíble mirad esto es un arma que siempre usamos como ah bueno voy a usarla para defender no no ah mirad la usa aparece ah bueno tiene un mod que cuando bloqueas te aumenta el combo entonces puedes estar bloqueando y no pierdes el combo está bien eh que es el mismo de atraer el daño que hijo de pegada pega bien eh pega mucho poco daño como diría yo y lo mejor no es eso lo mejor es que mirad la vida de Inaros no baja no me están quitando nada un 90% de reducción a toxina ahora mismo o sea no me están quitando nada nada repito tenéis la build en el canal build de la Aki Brundt Akan Brundt o como os apetezca llamarla hay tres builds ya subí creo recordar build a youtube pero he cambiado algunas cosillas tenemos la de tanque y daño o sea todas las builds acaban siendo de tanque precisamente por estos dos mods este mod está muy bien para sobre todo cuando queremos recuperarnos energía tenemos un mod el mod de ira en el warframe tenemos el mod de adrenalina en el cazador nos viene muy bien porque vamos a traer todo el daño que hagan a nuestros aliados o sea perdón todo el daño en un área de 15 metros en lugar de hacer solo nuestros aliados nos lo van a hacer todo a mi esto está guay porque si bloqueamos un ataque un disparo lo que sea nos va a aumentar el contador de combo que eso oye pues siempre viene bien para no perder el contador de combo mientras estamos bloqueando pero yo recomiendo que si vais sobre todo con este con la kibrund que tanque o sea bloquea muchísimo tiene una muy no sé si llega al 100% de bloqueo no lo sé no sé si lo pone por aquí creo que no pero bueno bloquea no sé si el 100% pero bloquea casi todo el daño que te entra entonces yo recomiendo que si queréis recuperar energía os pongáis de espaldas a los enemigos para que os disparen la espalda o los laterales porque de frente vais a bloquear todo entonces con esto ya os recuperéis energía pero bueno esto va a hacer que no ataquen a nuestros aliados vais a recibir el daño de vosotros con esto vais a recibir el 50% del daño que han dado a vuestros aliados tienen que estar cerca obviamente no tienen mucho alcance porque si no estarían muy OP pero es una maravilla o sea si hacen yo que sé 10.000 de daño a un aliado le van a hacer 5.000 le van a hacer la mitad y el otro te lo vas a llevar tú que si vas con un Warfin Tank como por ejemplo voy ahora con Inaros es un combo increíble luego ya hemos hablado de la parte tanque que hemos mencionado ahora vamos al daño porque es una build más pensada para tanquear que para hacer daño se puede hacer daño con el arma hasta niveles 80-100 va bien para camino de acero no la recomiendo solamente la recomiendo para tanquear podéis hacer daño pero va a costar mucho punto de presión prime bueno para hacer daño furia prime para pegar más rápido aquí podéis cambiar furia prime por berserker si queréis porque berserker va a dar más ya que furia prime da 55 cuando siempre te da 55 berserker te va a dar 75 cuando lo actives entonces al final vas a tener más velocidad aquí te pone que menos obviamente porque no está activo pero el 75 se va a notar bastante más o sea que si preferís tener esto en lugar de furia prime se lo podéis poner yo se lo pongo porque tiene un 20% de playa crítica es playa crítica pero como es un arma en el que estás bloqueas un rato pegas bloqueas pegas pues claro hay veces que puedes perder el berserker y oye con un 20% de playa se puede recuperar bastante rápido pero a mí personalmente en esta build pues oye me interesa furia prime que lo podéis cambiar perfectamente o sea yo de hecho a lo mejor incluso ahora lo cambio y lo pruebo a ver qué tal pero vamos a ganar más velocidad pero hay que cargarlo es la única pequeña desventaja alcance prime va a ayudarnos sobre todo a tener más alcance en los en los ataques a melee y a pegar en más área esto se lo pongo sobre todo porque es un arma que tiene muy poquito alcance entonces le va a venir bien para pegar más lejos y por lo tanto hacer más daño porque cuanto más enemigos pegamos más daño vamos a hacer golpe podrido menos velocidad de ataque pero el doble de daño 100% más de daño con estos dos mods tenemos el maraviso estado de corrosivo 1386 que ya digo podéis cambiarlo si queréis esto yo recomendaría de hecho cambiarlo en función de los enemigos a los que vayáis ya que es un arma que depende mucho de ese estado que vas a hacer al enemigo para bajar la armadura o yo que sé o para atacar directamente la salud si vamos con gas o con toxina a unos corpus porque es un arma que no hace mucho daño entonces sí que dependemos si vamos a ir allá en game a camino de acero y tal sí que dependemos de cambiar los mods en función de lo que a lo que el enemigo por el que vayamos sea más débil hay una duda que tengo que en la wiki creo que no pone nada no sé si alcance prime aumenta el alcance de estos 15 metros y estos 12 metros no lo sé sí que alguna vez he notado igual ha sido un bug que ha llegado incluso a 30 metros pero claro esto hace más 3 no más 3 no más 18 entonces igual si lo amplía igual no no lo sé seguro la verdad no me he puesto a hacer pruebas y en la wiki creo que no pone nada bueno la siguiente build esta está interesante también por el tema de acometida de sangre porque aquí no lo tenemos aquí sí y como con esto aumentamos el multiplicador de combo podemos estar un rato así defendiendo y cuando tenemos el combo al máximo en el 220 en el x12 de combo quitamos el escudo y reventamos está muy bien aquí sí que si os dais cuenta sí que tengo berserker porque hace muy buen combo con acometida de sangre ya que vamos a tener cada vez más por la idea crítica y no he cambiado nada más que añadir aquí conteo de bajas que obviamente si vamos a acometida de sangre nos interesa tener conteo de bajas para ampliar más la duración del combo en la guardia tengo la misma y luego la última que sería una mezcla porque esta es basada en el crítico y esta es con crítico menos combo porque aquí parece que es un crítico combo pero no es crítico menos combo aquí tenemos nos basamos más aún en el daño crítico por combo pero no tenemos duración de combo aquí lo que sí que he puesto ha sido berserker y furia prime tengo los dos de velocidad para aumentar para que sea mucho más rápido el conseguir ese combo ya que no tenemos la duración de combo vamos a conseguirlo mucho más rápido ¿por qué? porque bueno aquí tenemos mods que ya hemos visto antes este también aquí el que no tenemos es de provocación pero tenemos fuerza del gladiador 60% de daño crítico hacemos más daño con el crítico aquí tenemos más velocidad de ataque aún y encima con el combo que nos dan los de gladiador tenemos 30% de o sea lo que nos da cometida de sangre que nos da un 60% de crítica acumulada con el combo pues esto te da un 30% más o sea que está guay ahora bien y ahora decís vale pero es que ya que has puesto esto de aquí y se va a acumular mucho con el combo a mí me interesa tener combo vale pues no pasa nada haces así haces así y haces provocación pum y ya está perdón joder que tonto soy provocación es la otra opción que quería decir pero no era la que quería decir ahora conteo de bajas o si queréis más estado podéis poner donde está contacto a la deriva aquí estás podéis poner esto tenéis un poquito más de estado que no que en lugar de esos 10 segundos queréis 12 segundos porque no queréis el 40% de estado la verdad es que oye prefiero contacto a la deriva pero cada uno tiene sus gustos no podéis poner esto podéis poner esto o como estaba poniendo antes podéis poner provocación del guardián si queréis también atraer ese daño pero bueno esto podéis hacer todos los cambios que queráis yo recomendaría esto porque tenéis más probabilidad de estado 10 segundos de combo así que haría mucho combo con acometida de sangre y estos dos porque esto nos va a dar 30% y este 60% así que al final es mucho más y con esto vamos a tener mucha mucha versatilidad en cuanto al combo ya digo si pensáis más en pegar o sea que no vais a estar todo el rato a melee para necesitar acumular ese combo o sea si no sois si vais full a melee ir con esto vale ir tal cual está ahora si no soléis ir todo el rato a melee hacéis esto y ponéis esto ¿por qué? porque con esto vais a cargar mucho más rápido el combo no se va a mantener pero durante el rato que estéis pegando a melee se va a mantener o sea vais a alcanzar más rápido ese combo entonces bueno ya digo dejo estas opciones para que cada uno al final elija la que más me gusta la que más le gusta así que bueno estas han sido las 3 builds de la Aki Brunt que se me olvidó mencionar que voy a hacer builds esto bueno hay gente que no voy a hacer builds de todas y cada una de las melees del juego voy a empezar por las melees luego haré otra encuesta en twitter como ya hice para que elijáis si preferís las primarias o las secundarias pero bueno de momento vamos a empezar con todas las melees del juego voy a hacer builds así que por eso he empezado con la Aki Brunt que le he hecho un mini rework a la build que ya le tenía y esta es la primera por el alfabético así que ya iremos iremos continuando con las demás para para tener todas y cada una de las armas de Warfin buildeadas que no sé es un reto que me he puesto este año me apetece y es lo que voy a hacer así que nada hasta aquí la build de la Aki Brunt ¡Suscríbete al canal!